se quiere a toda la audiencia. Bueno, ayer transcurrió un paro que en realidad, bueno, trajo algunos problemas, algunos inconvenientes que se generan cada vez que hay un paro de, o una medida de fuerza de auxiliares de educación, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en el día de ayer, ATE convoca a un paro al cual se adhieren alrededor del 50%, creo que de auxiliares, este es el número más o menos que tenemos, y por supuesto que ante una medida de paro siempre se resiente el servicio educativo, ¿no? Se resiente en todos los aspectos, se resiente en lo pedagógico en cuanto a los docentes, a la falta de docentes, se resiente en cuanto a la limpieza de los establecimientos y también se resiente el tema de los comedores y de las meriendas. En realidad, cuando hay una situación de esta, por supuesto, uno, el docente que esté en el establecimiento, si no hay ningún auxiliar, es el que tiene que dar una merienda de emergencia, ¿no? En esa merienda de emergencia se ultiman los detalles, digamos, de lo que puede ofrecer el docente, porque el docente no se puede trasladar a la cocina a preparar ninguna merienda, por supuesto, tiene que estar al cuidado de los chicos, que es lo que él tiene que prevalecer siempre, la seguridad de los alumnos, y entonces, por supuesto, que la merienda no llega a ser la misma que la de todos los días. Ajá, o sea, para que la gente entienda, el docente cuando se presenta a trabajar, como ayer eran muchos que no estaban a favor del paro, se presentaron a trabajar, pero por ahí no le fue el portero y tienen que hacer todo, o sea, la parte pedagógica, cuidar a los chicos y también servir la merienda. Claro, lo pedagógico y el cuidado de los chicos es de todos los días. El tema de la merienda, sí, tiene que ultimar una merienda de emergencia que se le dice si no hay ningún auxiliar. Esa merienda de emergencia puede ser según lo que ponga en ese momento el establecimiento o lo que haya dispuesto el directivo. ¿Quién lo prepara, esa merienda de emergencia? No, no, la merienda de emergencia puede ser agarrar un paquete de galletitos y distribuir galletitas. Por eso, está el remanente ahí. Está el remanente ahí. Exacto, sí, sí, sí. No es que se traslaga a la cocina a buscar las cosas, sino que antes de que ingresen los alumnos, llevará a su aula algún sobre de jugo para preparar o alguna botella de jugo preparada o alguna, no sé, si hay otro docente que pueda colaborar y pueda hacer, no sé, una leche chocolatada fría o, bueno, o mate cocido, pero en general se trata de hacer por ahí un jugo o si tienen la posibilidad de comprar algún tipo de leche embajada, pero si no se les da algún jugo y alguna gacetita que es abrir un paquete y repartirla, o sea, nada que le insuma un trabajo que deje en desatención, digamos, al alumno en cuanto a su seguridad. Claro, claro. Hacer, por una nota que salió con respecto a que se les dio pan y agua, bueno, no es tan así. En realidad solo tuvimos una situación en un jardín de infantes. Sí, en Jardín de Normal. En Jardín de Normal. En Jardín 913, tal cual. En Jardín 913, ahí, bueno, sale la información de que se les dio pan y agua. Nosotros, los consejeros escolares, ahí las citamos a la directora del jardín al consejo escolar para que nos dé explicación de lo que había sucedido. Ella estuvo en el turno mañana con una docente sin alumnos y a la tarde hubo tres docentes, dos preceptoras y un auxiliar que está con cambio de funciones. A la mañana también había estado un auxiliar, ¿sí? En realidad, nosotros, bueno, le llamamos, digamos, la atención en lo que había pasado, nos comentó que lo que había pasado, que ella había encargado, digamos, pan el día anterior, sin saber quiénes eran los, digamos, los auxiliares y los docentes que se adherían, porque, digamos, los docentes y auxiliares pueden decirlo o no, si se adhieren o lo pueden anunciar el mismo día del paro, ¿sí? Ella no sabía todavía bien cuántos docentes tenía, por eso había hecho una encarga de pan y lo habían cortado a la mañana, por eso se les ofreció el pan. Y en cuanto a que no fue solamente agua, sino que también se ofreció jugo y que, bueno, que hay algunos nenes que por ahí no les gusta el jugo, toman agua y otros entonces tomaron jugo. Esa fue la única situación que tuvimos. O sea, después, en realidad, en todos los establecimientos donde hay auxiliares, también se hace un menú de emergencia en cuanto a los comedores, ¿sí? Porque, bueno, no es tampoco la misma cantidad de gente a lo mejor que está en su lugar de trabajo, entonces se hacen menús más simples, no complejos. Pero en ningún comedor, digamos, deja de saltar la comida, a no ser que no haya ningún auxiliar y ningún docente que pueda, digamos, implementar un menú de emergencia. ¿Qué pasa con los comedores escolares, Verónica, cuando hay un paro como este? Bueno, dejan de funcionar, funcionan de todas formas, aunque no se presente ningún docente. ¿Qué pasa con aquellos que por ahí dependen de la comida que se le da en la escuela, porque los padres no trabajando o por cualquier otra cuestión? No, en realidad, los comedores, si no hay docentes, si los docentes no están en el establecimiento, si no hay ningún docente, en realidad, los comedores podrían seguir funcionando, pero al no haber ningún docente que se haga cargo del cuidado de los alumnos, no pueden, digamos, funcionar tampoco. Claro. Igual no nos ha pasado en esta situación. No ha pasado. No, no, que, o sea, siempre hay algún docente, nosotros ayer hicimos como un relevamiento, siempre había un docente en algún establecimiento que podía estar en el momento del comedor del alumno, así que esa situación no nos ha pasado, directamente que el comedor esté cerrado. Puedo decir que creo que fue una situación sola que fue en Guarnes, en la escuela de Guarnes, que ahí no había ni docentes ni auxiliares, y entonces el acatamiento fue total, por lo tanto no hubo comedor, pero son escuelas de doble jornada, por eso también más tienen el comedor. Perfecto. Bueno. Y en cuanto a otra situación que sí, lo que te puedo decir, que también nos ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con eso de los comedores, si los chicos necesitan más el comedor, menos el comedor, qué es lo que está pasando, realmente nos llamó la atención que nosotros en el receso invernal, en la primera semana, este grupo de consejeros salió a las escuelas a ver cada uno de los comedores, y nos encontramos con la sorpresa de que en realidad de la totalidad de cupos que aprueban para el receso invernal, que siempre son igual un poco menos, porque se sabe que hay una ausencia del alumno en cuanto al comedor, bueno, nos llama la atención que en este receso invernal, en la primera semana, solo asistió el 15% de los alumnos que, digamos, asisten a los comedores. Ajá. O sea, una cantidad muy, muy, pero muy baja. Sí. Y en realidad, bueno, es algo que nosotros estamos tratando de, estábamos esperando a esta primera semana para convocar a todos los directivos para ver qué es lo que está sucediendo con los comedores en los recesos, porque realmente si hay una necesidad de alimentación, el chico necesita comer todo el año. Y nos llama mucho la atención que por qué en los recesos baja tanta la cantidad de alumnos que asisten a los comedores. Ajá. Si es por desinformación de las familias o si es porque las familias no los llevan. Queremos saber bien cuál es la causa, ¿sí? Así que eso es lo que estamos ahora teniendo, digamos, hay un informe más específico de ver por qué está sucediendo esta situación. Sabemos que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Ah, pasa en todos lados. En todos los recesos hay una baja de asistencia en los comedores escolares. Bien. Pero bueno, este año creo que en este receso fue más baja todavía que otros años. Por eso nos llama mucho la atención y queremos ver a dónde está la dificultad. Si el padre no se levanta lo mejor o no levanta al hijo para llevarlo al comedor, si no está la necesidad o si no hay un informe, digamos, una notificación, se asiente de la escuela hacia la familia. Más que claro. Verónica, por último, ¿cómo está afectando hoy la medida de fuerza el segundo día? Sabemos que hay un gremio que no ha acatado la conciliación obligatoria. ¿Tiene un porcentaje más o menos estimado de cuántos docentes se han presentado a trabajar hoy? Yo sé que eso depende de jefatura distrital, pero bueno, por ahí a usted le llega la información. Sí, eso depende de jefatura. Nosotros tenemos entendido que alrededor del 50% de docentes en este día. O sea, la mitad de los docentes están trabajando, me dice usted. Aparentemente es lo que nos han dicho desde jefatura. Yo los números en sí confirmados no los tengo, ¿sí? Eso lo tiene jefatura. Lo que sí sabemos que por supuesto los auxiliares sí hoy están todos en su...